¡Mira el desastre que han dejado en mi casa! No, 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 no. En este momento, voto al inquilino. ¿Madrina? ¿Madrina? ¿Qué quieres? Por si acaso, Manolo me pidió que ordene todo. Yo soy la responsable. Disculpe que no haya podido ir antes, pero ahorita mismo voy, ordeno y limpio todito. ¿Qué tal fresco? O sea, tú vas a limpiar todo y él no muere ni un dedo. No, no, no. Es que él tenía que ir a trabajar, entonces me pidió que yo me encargara. Y usted sabe que nosotros estábamos iniciando una relación y es lo que toda buena chica hace por su hombre, ¿no? Pero él no es un irresponsable, ¿no? Él estaba recontra, preocupado, pero yo le dije, no, Manolo, tranquilo, yo me encargo. Anda a trabajar y por eso se fue tranquilo a su trabajo. Ah, o sea que tú también tienes tu entripajo en el mano. Bueno, o sea que no me importa. Tú vienes y me dejas esto impecable, entonces. Sí, 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 madrina, ahorita voy. ¡Vaya todo este chiquero! No se preocupe, madrina, yo voy a dejar todo reluciente. Ya, muy bien. Te dejo la llave de la casa. Después me la devuelves. Termina de limpiar, me la devuelves. Sí, madrina, no se preocupe. Bien limpiecito. Ya. Todo sea por ti, Manolo. Al fin y al cabo, esta también será mi casa. Ahí está Manolo. ¡Ay, ahí está Manolo! ¡Ay, qué hago! ¿Lo espero? ¿Aló, señor Peter? Ay, sí, disculpe, es que tuve que salir un ratito. Sí, sí, regreso inmediatamente, inmediatamente. ¡Ay, no! Mejor que Manolo se sorprenda al ver todo impecable y después le digo que fui yo. Así se sorprende más. Tere, ¿no podrás ir a ver a Manolo, no? Por Dios, Charo. ¿En qué estima me tienes? ¿Cuán desesperada me imaginas que crees que el primer chico que se cruce en mi camino yo voy a ir y me la voy a lanzar? No, 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 no. No entiendo. Yo no he querido decir eso. Entonces, más bien tu actitud tendría que ser distinta. Tendrías que agradecerme porque yo te veo cansada, sin energía, Charo. Y yo te estoy brindando mi ayuda, mi ayuda hermana. Está bien, está bien, discúlpame. Perdóname si te ofendí. Y gracias. Bueno. Me voy a descansar un ratito. Gracias por la ayuda. No te preocupes, Charo. ¡Por Dios! ¿Por qué me miras de esa manera? ¿Acaso nunca has visto una chica haciendo los quehaceres del hogar? Sí. No, Teresa, yo quería... Sí, yo sé que me quieres invitar a salir, pero creo que tenemos que ir paso a paso porque si te apuras... No, no es exactamente eso. Yo solo quería saber si tú limpias. Oye, tú. Agradece que tienes quien te limpia, porque si hubiera dejado todo así te hubiera botado en guán. Gracias. Entonces, tú... Yo... Tú. Yo. Gracias. No sé cómo agradecerte. Bueno, yo creo que no deberías apresurarte a tener este contacto así físico, ¿no? Tú y yo juntos. Sí, sí. Me parece que como que... Bueno, no es lo más adecuado, pero yo sé que es un poco difícil resistirse. A mí se encanta. Pero creo que eres un poco difícil. Ay, ni modo. Tengo que terminar mi trabajo. Sacaré fuerzas de donde no las tengo. Al menos hice algo bonito por mi nuevo amor. Y él sabrá cómo agradecérmelo. Tú. Me vas a ir. Te necesito que me desabander. Que me quedo sin aire. Me quedo sin aire. Me estoy quedando sin aire. Y tanto, me estás abrazando. Mira, voy a contar hasta tres y me tienes que soltar. Uno, dos, tres. Suéllame. No lo estás haciendo. Va. Ahí está. Eres muy graciosa. Y tú eres un pillín. Así que no te creas que voy a caer tan fácilmente en tus garras. Ya. Bueno. Vamos. Eh, Teresa. Gracias. Gracias nuevamente. ¡Ya! Y por favor, deja de estar viéndome así, que me sonrojo. Ya. Chao. Por suerte, la serenata de Joel no duró mucho. Paz nuevamente. Señora Francesca. me acaban de romper el corazón otra vez. Ay, no, cerrar. Me está mojando la blusa. ¿Por qué me pasan esta cosa, señora Francesca? ¿Por qué? Ay, ya cálmate, cálmate y dime qué te ha pasado. Mira, yo estaba a punto de limpiar la terraza cuando de pronto veo en la azotea del frente a Manolo con... ¿Qué? No te entiendo nada. ¿Qué pasa? Manolo y yo estábamos a punto de formalizar. Él en su fiesta me juró prácticamente amor eterno con ese tierno beso y yo hoy limpie toda su casa y él me paga. revolcándose con Teresa. Montserrat, ¿qué sucede? Peter, ¿puedes hablar con tu hijo? Ha ilusionado a Montserrat y ahora ella lo descubre en actitudes indecorosas con Teresa. ¿Es que ese muchacho no respeta nada? ¿Eso hizo? Haz algo, por favor, Peter. Inmediatamente, madame. No se preocupen. ¿Qué pasa ahora? ¿Todavía lo preguntas? A ver, ¿pero qué es lo que te pasa? Montserrat te limpia la casa y tú le pagas pachamanqueándote con Teresa. Un momento, ¿entonces fue ella? No me vas a decir que no lo sabías. No, no, no lo sabía. Yo pensé que había sido Teresita, por eso, por eso fui a agradecerle y bueno, el agradecimiento fue efusivo, Teresa es efusiva. Bueno, pero ya deja de hacerle daño a Montserrat. Por favor, ayer la besas, ahora la hace sufrir. ¡Decídete de una vez! Un momento, vamos a ponerle paño frío a esto, ¿ya? Montserrat para mí me parece una chica una chica linda, chiquita, es encantadora, es como una muñeca de porcelana y bueno, y Teresa por su lado es como un menú de pueblo, como le gusta al pueblo, ¿no? Bien servido, doble pechuga, ¿no? Y además yo no tengo por qué decidirme, yo quiero ser libre, así estoy feliz. Las dos tienen sus encantos, ¿no? Ay, mi mujeriego, ¿a quién habrá salido? Sí, pues, ¿a quién habré salido? No se te ocurre nada. Y me saluda al caminar.